Bendiciones, mi querido hermano, alguna vez tú has chapeado alguna finca, has deshiervado, has arado. Dios te manda a que tú siembres en el mundo, a que limpie, a que desierve, a que are la tierra. ¿Qué es lo que tú tienes que arar? Arar, chapear, limpiar el mundo, mi querido hermano, para sembrar la palabra de Dios en cada corazón y en cada mente. De acuerdo a tu prédica, hermano mío, a tu mensaje, Dios se encargará de sembrar esa buena semilla en el corazón de cada persona. Nosotros somos cegadores como los ángeles, en cierto sentido de la vida, aunque son los ángeles los verdaderos cegadores. Y Dios se encargará de hacer que esa palabra crezca en cada corazón y en cada mente, para que la persona, mi querido hermano, se llene de Cristo Jesús. Dios te da la semilla como la semilla de mostaza, que es chiquitica, pero crecerá en cada corazón. Incluso en tu propia experiencia de prédica, también en ti crecerá esa palabra de Dios. Tienes que tener valor, mi querido hermano. Tienes que poner firmeza, mi querido hermano, decisión, voluntad en todo lo que tú hagas, para que el reino de Dios reine en cada corazón, en cada mente, en cada alma. No importa la circunstancia, el tiempo y el espacio. No importa en el lugar que tú estés. Lo importante, hermano, es que seamos servidores de Cristo con amor. Y todo lo que hagamos en nuestra vida, hagámoslo con amor, hagámoslo con confianza, hagámoslos en la infinita misericordia de Dios y confiando en que Dios va a ser el que va a capacitar a cada persona para que cada persona sienta esa palabra de Dios en su mente y en su corazón. Pero tenemos que dejar nosotros la embriaguez. ¿Cuál es la embriaguez? Y la borrachera es el apego a nosotros mismos, la opinión de los demás, las acusaciones de los demás. Tenemos que dejar esa amargura y centrar no solamente en Cristo Jesús. Dios no quiere un corazón triste. Dios no quiere un corazón amargado. Dios quiere un corazón decidido a la palabra de Dios, que aunque pase lo que pase en esta tierra, mi querido hermano, esa palabra debe de crecer en el nombre de Jesús. Y tú debes dar esa palabra a los demás. Dejar el miedo, mi querido hermano. Botar todo aquello que te da miedo. Limpiar todo el camino que tienes que limpiar para que Cristo Jesús crezca en tu vida. Porque eso es lo que Dios está pidiendo. Una palabra, dice Jesús, que los hijos de la tiniebla son más sabios, más sagaces que los hijos de la luz. Porque los hijos de la tiniebla hacen una propaganda en la televisión, un anuncio de celular, un anuncio de cerveza o lo que sea, whatever. Y ellos venden su, ellos venden su producto. Así también Dios dice a nosotros. Ustedes me tienen a mí que soy el rey por excelencia, el que más puede, el más poderoso. ¿Por qué ustedes también no son personas sagaces, personas astutas para sembrar la palabra? ¿Cuál es el miedo, mi querido hermano? Dios no manda que con su nombre y en su poder podemos vencer todos los obstáculos en el nombre de Jesús. Por eso Dios te manda a sembrar, siembra. Pero no te importa, hermano, solamente tú siembra. ¿Cómo se siembra? Orando, haciendo ayuno, penitencia, predicando, participando, yendo a retiro. Entregarle tu corazón a Cristo Jesús, que es lo importante. Y no solamente decir que voy a la iglesia, que voy a la iglesia, que recibo la eucaristía, que hago otro breve. No, no. Sino que tu hermano entregue tu corazón a Cristo Jesús. Y el Señor se encargará, hermano mío, de hacer la otra parte. Tú tenés la confianza y la fe, y el Señor se encarga. Si una persona no quiere entregarse a Cristo, no quiere obedecer a Cristo, tranquilo, solamente tú tienes que orar. Y Dios se encargará de cambiar la persona que sea y la situación que sea cuando Él vea lo adecuado. Dios nunca llega tarde. Dios nunca se tarda. Bendito es el nombre de Dios. Dios siempre estará ahí para darte el apoyo que tú necesitas. Que Dios te bendiga a ti y a toda tu familia en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.